a me de base dios se viene se viene ya esta estas las torretas conectadas vienen vienen madre mía lo que viene por ahi volca uno pulver tu no pulver me voy de alta bro yo no me bajo de las ventanas tenemos mucho humo mucho humo subir al techo voy mucho humo no consigo verlo bro creo que están petando arriba ya vale hago pepo de alta hago pepo de alta están picando están picando camas uno muy tocado uno muy tocado abajo bro son malisimos uno muy tocado abajo no hay hq para hacer el lanzap vale haremos todo igual he muerto he muerto he muerto habría que pillar todo el azufre y meterse y meterse detrás de una puerta y quedarse ahí vale pues pues que lo haga pollo cogetelo si quieres píllatelo bro si no hay idea por un lado vete para el otro no se ha pillado las torretas las han desconectado eh están las torretas desconectadas tío han roto un bunker están arriba en el techo no está difícil eh hay que quitarse al del techo difícil no está imposible ya no tenemos cama en el anillo salgo eh vale estoy aquí llénate bro pollo pollo tiene todo ¿no? llénalo llénalo oh no 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 esto está a 20 de vida dame metal pollo esta pared está 8 de vida no tiene esta pared está 8 de vida bro tengo que abrir aquí eh pollo abro están abriendo ellos no te preocupes vale me voy a pegar kill pollo puedes bajar pollo baja pollo baja te puedes pegar kill aquí con todo bro pégate kill aquí y respawne de nuevo tenéis tela chavales lo llevo todo encima bro pero hay que ir pegándose kill entre puertas volca vale 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 me pega kill las lutas petando ya eh ay Dios mio ¡Qué agujero! ¡Cuidado! ¡Que ábrelo aquí! ¡Abre! ¡Abre para allá! ¡Abre! ¿Había escuchado? ¡Le metió triple mocha y no se ha muerto! ¡Que llego! ¡Que llego! ¡Que llego! ¡Que llego! ¡Que llego! ¡Que llego! ¡Mi full de Kib está ahí, Tore! En la entrada ¿Y aquí? Sí, mi full está ahí en la reja ¡Qué va! ¡Mi full ha volado, bro! ¿Lo han roto la reja? Sí Cuidado que tengo yo aquí escondido, bro Están ya detrás de esa, ¿eh? ¿Oyo? No... Se te va a ver el arma atravesar ¡Está fuerte! ¡Está fuerte! ¡Ah! ¡Qué lian! ¡Echa de huevo! ¡Estoy muy loco! ¡No! ¡Ah! Pero que lian ¡Me he cargado a tres burkas o cuatro! ¿Eh? ¿Dónde ha sido eso? Eso ha sido muy cerca Voy a venir aquí, ¿eh, pollo? Eso está abierto, ¿eh? Ahí es donde has matado a este hombre ¡Voy contigo! ¡Soy de las tuyas! ¡Voy contigo! ¡Dios mío! Lo que hay metido en el anillo Hay como ocho en el anillo, bro ¡Ocho dice! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Madre mía! ¡Solo en el anillo, eh! Van a ir a por más misiles Me voy a la puerta a su base A gritarle ¿Is profit? ¡Madre mía! La han abierto todo Hasta el farmeíto Que había dejado aquí escondido, bro ¡Bueno! La casa va a estar fresquita, ¿eh? Sí, sí A ver, a ver, a ver Espérate, espérate Que me pongo tú este Que quiero verlo, porfa Eso lo arreglarán, ¿no? Puedo intentarlo Oye, yo estoy buscando Una empresa para rehabilitar La fachada de mi finca Esos me sirven, ¿eh? Chicos, quería agradecer a todos El apoyo en estos últimos vídeos La verdad, el canal estaba Totalmente en decadencia No entiendo por qué Quiero pedir a todos, por favor Que os suscribáis Si no estáis suscritos Hacedlo Este es el momento Y dejéis un pedazo de like En señal de apoyo A este canal Muchísimas gracias Y disfrutad del vídeo ¡63 explosivas! ¿Qué había encontrado? ¡63 explosivas! ¡Que nos hemos metido! ¡Que tienen una puerta abierta! ¡63 explosivas! ¡Store, porfa! ¡63 explosivas! ¡No hay, bro! ¡No tenemos tier 3, bro! ¡No os preocupéis! ¡Que la voy a conseguir! ¿Tienes tú esa? ¡Sí, la tengo! ¡Cuidado, mira que hay otra! ¡Allí hay otra! ¡Aguanta esa, pollo! ¡No me voy a mover! ¡Tranquilo! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Por favor! ¡Tengo la tier 3! ¡Tengo la tier 3! ¡Dos mil de scrap! ¡Volca! 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 ¡Voy en mini! ¡Volca! ¡Tírate abajo! ¡No, no, no! ¡Espérate, espérate! ¡Voy a tirar esto! ¿Qué hay, qué hay, Borde? ¡Habla! ¿Qué hay? ¡Un montón de armas, tío! ¡A ver! ¡Un montón de madera! ¡Un montón de... ¡Volca! Voy para casa en un mini, ¿eh? Con todo ¡Escaleras! ¡Escaleras, escaleras! ¡Tore, porfa! Voy, 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 voy para casa con un mini Tengo 2 mil y pico de scrap ¡Rayao! ¡Tore, escaleras! Y vais baqueando todo lo que hay ahí en la... esta, ¿eh? En el anillo, bro Y haría falta pedirle a esta gente que nos preste yo que sé 12, 15 pepos, tío ¡Iba que ando ya! ¡Iba que ando! ¡Iba que ando! ¡Es lo que yo voy para casa! ¡Un viaje de armas que no tenemos! ¡No puede salir! ¡Yo no puedo salir de aquí! ¡Ah! ¡No puede necesitar escaleras! Voy en mini ya Pero... No sé... ¡Lánzate cosito aquí, bro! ¡Lánzate cosito! ¡El ópera viento! ¡Llénate y sal del tirón! No sé cómo vas a salir ¡Pero tú sal! ¡Tú sal! ¡Yo salgo por donde hemos entrado, bro! ¡Salgo por donde hemos entrado! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Chavales! ¡Aquí! L, R y de todo, ¿eh? ¡Aquí tengo yo una casera, eh! ¡Tírate, bolca! ¡Le rompo la otra! ¡Le rompo la otra! ¡Está vacío el open, creo, eh! ¿Por dónde entro? ¡Sí, sí! ¡Por la construcción de pajatores! ¡Joder, bro! ¿Cómo hacemos? Podemos seguir subiendo ¡Buah, que tiene otra allí! ¡Buah, me caigo bomba, ¿eh? ¡Voy con explosivas, eh! Toma ¿Explosivas para dónde eran? Yo le he petado aquí, bro Y nos llevamos todo ¡Es que Tore no ha visto nada, me parece! ¡Yo no he visto nada! ¡Yo estaba en ruina! Mira, abre esa caja ¡Oh, my God! Ven, 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 sube, sube Sube, sube Espera, espera, que me cojo una armilla de esta Sube aquí Hola Yo le metería las explos incluso aquí, bro Aquí adentro, tío Pues no se diga mal Aquí va a haber otro, bro ¡Esperalo! ¡Aquí está mi full! ¡Aquí está! No los matéis, no los matéis, no los matéis ¡No los matéis! ¡Jala, polla! Vale No me he equivocado, las baterías Bien, 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 bien Todo apaga, toda la torre está apaga Rompe el interruptor inteligente este ¡No, no, 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 no Ya, 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 ya Todo apagado Perfecto, todo apagado Vamos para arriba, para arriba, al open Hoy te toca Sí, 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 a ver, a ver No tienen caja, no tienen caja No, no hay nada en el open Sí, mira que tenéis taquillas, bro Tienen mogollón de taquillas ahí Romper, romper, romper animales Mira, mira, mira Mira, mira esta cajita Mira, 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 mira aquí Hola, 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 hola Romperle las camas, las camas, romper las camas Pues viajecito, en mini ya, eh ¿Tenéis AK extras? No, yo me voy a mojar las de aquí Yo tengo tres AK Aquí hay otro tío con AK, eh, vení Eh, que está el techo abierto y tú, bro ¿Qué dices? Hasta el techo está abierto Sí, sí, sí A la tienda, a la tienda, a la tienda está lleno de azufre Dame la AK, dame la AK, dame la AK, dame la AK, pollo ¡1,96 pa' mí! ¡Cabrón! Toma, toma Azufre ahí A ver ¡Madre mía, la de AK, tú! ¡Azufre ahí! Hay que ir llevándolo, hay que ir llevándolo, bro Tarjetas, tarjetas y todo, eh Hay que ir llevando esto ya ¡Has mirado azufre, bro! ¡Tore, Tore, déjate de venir en el techo! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Déjate de venir en el techo, Tore! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Me he echado la azufre! ¡Coger azufre de toda la pending! ¡Bro, ya está con esto boquete, eh! Tío mío, de mi vida, loco ¡Ja, ja, ja! Al final voy a tener razón el volcán, loco ¡Madre mía! ¡Que le ibas a picar toda la puta base, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bro, que no me entra más nada, eh! ¡Pillamos otro azufre! ¡Tres líneas de azufre, tres líneas llevo! ¡Vamos, vamos en el mini para allá! ¡Bro, si tuviera privilegio del armario! ¡Me he llevado! ¿Pero por qué lo tienen todo, todo, absolutamente todo abierto, bro? Porque son muchos y el despista de turno ¡Siempre hay uno que hace! ¡Oye! ¿Qué ha pasado por ahí? ¡Llévalo tú, llévalo tú! Llevo dos líneas de azufre fresquita Perfecto Y tres acá y todo Hostia, aquí me deja un triángulo sin poner, eh ¡Cuidado, cuidado! ¡Madre mía! ¡Pero qué! ¿Carbón? ¿Había encontrado más carbón? No, es que no hemos llegado al loot Yo creo que está en segunda planta, eh Pues necesitamos carbón, tío ¿Cuánto lo tienes? 48, creo que es Eso da perfectamente Tengo que ir a casa, eh A dejar, a descargar, que yo voy a petar Tanta base, tantos tíos Vení aquí alguna hora Esta ¿Dónde estás? Tírales Donde la batería, bol, que queda una puerta hecha para que es la bajada Y seguro que está todo open Seguro Vale, me da, me da, me da, me da, eh Pensaba que no, tiene otro semicargado Me da Ahora ponemos en sus bendings Nuestra correa, nuestra correa Y on top A ver si... Se viene Se viene Una Dos Ojo ¡Abierto! Ojo ¡Hola! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué pólvora! ¡Gingy! ¿Qué hay aquí? ¡Las mesas de mezcla llenas de pólvora, Volca! Está construyendo, eh Vale, pillo toda la pólvora Hay que bajar una más, bro Hay que matar a ese, eh Hay que matar a ese, eh Está dentro del compound, ¿vale? Abibe, da igual Yo me voy para casa Llevo una línea y pico de pólvora Dos líneas Vete con el borde Que tiene cosas ¿Quién tiene los pepos? Yo tengo dos De alta No, ha prendido los pepos ¿Quién los tiene? Es el que se tiene que venir conmigo Yo, yo, yo ¿Ah, del borde? Venga, vale Vete, borde Que va lleno Vámonos Vale, estoy aquí Dale Voy, bro Toma Toma ahí Vale, ya son garajes Las que quedan al armario, bro Explosiva O bueno Explosiva Mételo otro pepos Y ya rompe esto, ¿no? No, no ¿Sí? Métela ahí, explosiva Ahí, ahí Mira, ha caído este Hola Oh, oh Oh, oh Aquí está la chicha Joder, ansia Premio, gordo Una chicha Premio, gordo Bueno, hola Otro, otra Está abierta Está abierta Vale Voy a meter pepos ahí, ¿vale? A esos dos Cajas Explosivas ¿Hay aquí? Lanza pepos A ver, os voy a dejar A ver, a ver Pero esperate Y rompemos todo ¿Qué hay? Una caja de armas Dios mío La chiquitita La chiquitita esa Reventadla Esa, esa es la buena Vale Vale Voy a meterle otro pepo ahí ¿Cuántas explotas tienes? No, no Explos Tengo explotas Voy A nueve de vida Eso está a dos tiros ¿Hay algo ahí? Papá Más explotas aquí La pillo Otro lanza pepos No tengo más explotas Rompela La chiquitita no tiene Echale un ojo a eso Anda No tiene nada Hola, cuánto petróleo Oh my god What the fuck La base entera Metal Tres pepos Esto es una subida Subida Y en esa sí habrá caja Hay una caja pequeña ¿Y aquí? Aquí sí hay caja Eso es su vida Yo no habría más ¿Y si tiene una caja? No, si nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaban Soy un loco Yo me fui y son Estaba de reposo Yo no creo Para lo que decían Que yo no podía Ahora me tienen que ver Todo el día Soy su realidad No soy su fortesía Yo me voy Porque yo estoy arriba Quisieron pararme Pero no pudieron Quisieron llegar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video